Seguro del momento, no se crean el cuento, yo les juro no miento Demos la bienvenida a Carlitos Hola Carlitos Hola Luis, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien Y bueno gente, voy a empezar a dibujar, recordándoles que no soy un experto en dibujar Y si quieren una parte 3, llegamos a los 20.000 likes Mira Luis, me vas a tener que hacer las preguntas que tú quieras Así es bro, así que aquí va la primera pregunta para vos De todos los vecinos, ¿con cuál te llevas mejor actualmente? Luigi, galletita Pregunta número 2 para Carlitos De las 3 canciones que han grabado con Fede y el resto de la visibanda ¿Cuál de ellas es tu favorita? Por la canción No somos lobos Como todos sabemos, sos hermano de guarura Actualmente, ¿cómo te llevas con él? Anda de resentida Aprovechando, deberías hacerle de nuevo la broma que se murió Moquita No güey, eso no se hace, o sea, ¿qué pasa? La cuarta pregunta es ¿Cómo fue el momento cuando te diste cuenta que iban a Acapulco a grabar el video del rap? O sea, primero, muy feliz porque íbamos a Acapulco Y después nos dijeron que iba a ser, o sea, en una mansión Y no sabíamos qué pasó hasta que llegamos a Acapulco Y vimos la mansión y nos quedamos así No puede ser ¿Y te gustó la canción de rap? Claro que me gustó Creo que la he reproducido más de 100 veces Y hasta ya me aprendí toda la letra Uy, qué padre Ok, siguiente pregunta Bueno Carlitos, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tu vida diaria? Es que pasar tiempo con mis amigos y grabar ¿Qué es lo que más disfrutas hacer fuera de tu casa? Salir al cine con mis amigos, que era algo muy, muy bueno La séptima pregunta es Aparte de los videojuegos, ¿a qué más eres adicto? Comida, 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 más comida ¿Qué harás ahorita después de hablar conmigo? Ahorita voy a mentirme Esta no es una pregunta, pero me gustaría decirte que te admiro mucho Y pienso que eres una buena persona Gracias La penúltima pregunta es ¿Cómo ves el dibujo actualmente sin haberlo terminado de pintar? Eh, más o menos La última pregunta para ti es ¿Cómo crees que estuvo esta entrevista? Estuvo muy, muy, muy padre Bueno gente, le daré unos retoques al dibujo fuera de cámara Para mostrarles el resultado final ¿Estás listo Carlitos? Ok, dale, a ver Y bueno, después de haber visto el resultado final del dibujo Comenten qué les parece en los comentarios Ahora mismo vamos a saber la opinión de Carlitos ¡Qué padre! Me gusta, me gusta Guau, no sabía que te iba a gustar Eh, observa tu cara ¿Crees que esté igual? Igualita Antes de irte, ¿te gustaría decirle algo a tus seguidores? Gracias por ver el video y por apoyarnos ¿Te gustaría hacer una parte 2 de esta entrevista? Claro que sí, cuando quieras Bueno Luis, creo que esto fue todo Te mando un saludo, un abrazo, te quiero muchísimo Gracias a vos Carlitos por acompañarme Hasta luego Luis Y bueno gente, esta fue la participación de Carlitos Si les está gustando el video vayan dejando su like Y lleguemos a los 20 mil likes Bueno gente, llegó el turno de dibujar a Galletita Así como también toca presentarlo al video Hola Galletita, bienvenido Hola chicos ¿Cómo crees que va a estar esta conversación? Vamos a disfrutarlo al máximo Antes que nada te quiero decir que es un placer tenerte por acá Gracias ¿Cómo te sentís al saber que te voy a hacer preguntas y te voy a dibujar? Yo me siento muy emocionado y nervioso a la vez Entiendo Tengo la primera pregunta para vos ¿Qué opinión tenés de Fede? Es muy agradable Un agradable sujeto La pregunta 2 es ¿Qué sentiste vos cuando Fede te invitó a hacer videos? Yo sentí muy padre Porque fue como, o sea, lo conocíamos, le hablábamos y todo Jugamos básquet Pero nunca nos había invitado a hacer un video Entonces, sentí muy padre ¿Cuál ha sido tu video favorito desde que saliste por primera vez con Fede Vigevani? El de 24 horas siendo hijos de Fede ¿Te gustaría alguna vez conocer a tus fans? Verlos a ustedes sería muy padre En la ocasión del rap, No Somos Lobos, ¿cuál es tu parte favorita? Yo creo que la de Carlitos ¿Te gustó tu parte en el rap? Obviamente ¿Te gustaría grabar otra canción? Pues la verdad, sí En este momento, ¿qué te gustaría decirle a Fede? Muchas gracias Fede por todo lo que nos has dado ¿Qué piensas de que yo haya decidido dibujarte antes de Guarura de Piculín? Son gran detalle Bueno gente, tenemos que seguir pintando el dibujo para que quede bonito Pero, ¿tenemos o tienes? Bueno, sería Tengo porque yo soy el que lo estoy dibujando Miren, ese niño es mongolito Entonces Galletita, ¿listo para ver el resultado final? Bueno, ya va el grande es un momento Bueno gente, ahí está el resultado final del dibujo La verdad, no es mi mejor dibujo Pero creo que poco a poco voy a ir mejorando Entiendo, te entiendo, no sé si ustedes lo entendieron A vos Galletita, ¿cómo te pareció? Disculpame si no te gustó Es que estuvo muy padre, a mí me encantó ¿Cuánto le darías al dibujo del 1 al 5? 3 Bueno Galletita, fue un placer dibujarte Un grandioso sí ¿Algo más que quieras decir para el video? Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó, no olviden dejarle su gran like Suscribirse, activar la campanita Bueno gente, como ya escucharon Dejen su like si les gustó el video Si quieren una parte 3, lleguemos a los 20 mil Y no olviden suscribirse al canal para que sean los primeros en ver el video Así también, eso me motiva a seguir creando contenido Gracias a cada uno por ver el video Si gustan síganme en Instagram El cual lo dejo en la descripción del video Yo soy Amos y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!